hola a todos y a todas vamos a continuar con el final del campeonato del torneo de halloween que da lugar en pokémon chowdon y se enfrentan los finalistas daniel romero moreno con el nick x dead bones y daniela edo con el nick de evil saurus empecemos con evil saurus siempre a él ha ganado ha pasado a la final su monotype de tipo bicho y ha derrotado a eduardo sánchez de la cruz y alan mcdot y su equipo como dije antes es un monotype de tipo bicho el cual está compuesto por hera cross pincer volcarona polizopo aquaraní y galvántula el mega del equipo de evil saurus es pincer es el mega pincer el cual le hace que sus movimientos de tipo normal se conviertan en tipo volador el mega del equipo adquiere tipo volador es débil por cuatro se comen por cuatro del tipo roca entraremos en detalles más tarde aquí en el equipo de aquí tenemos a dead bones o mejor dicho daniel romero moreno ha ganado a alessander vázquez ángel rayan zafiro y juliana polanco y su equipo está conformado por vidril choco volcarona el maíz ben ninja y doble y ya sabemos que vidril es el mega del equipo pero durante todo el torneo no ha participado no ha salido ni siquiera a saludar ha estado ahí tomándose un descanso mientras sus compañeros luchan y por cabrona mejor dicho por cabrona ha sido la protagonista de sus victorias y doble en el mineral evolutivo como se ve y el greninja de dead bones no tiene es un greninja muta tipo igual no importa si derrotarle al oponente o no siempre será el greninja de todos los días pero en vea tipo una vez que utilice un ataque aquí los pokémon el único pokémon que en común que tienen evilsaurus y dead bones es volcarona y sin más que decir comenzamos con el combate comenzamos evilsaurus saca banano y dead bones saca ninja su greninja le hace mofa se convierte en tipo siniestro lo cual se llega a ser molesto para el equipo de dead bones hacer trueno pero como se convierte en tipo tierra no le afecta vamos a ir de vuelta para luego atacarlo y hacer un cambio limpio y sale al dino y su choco el choco el chame y tumbido para choco el y lo aguanta perfectamente esperada de un defensivo porque un defensivo remoto terremoto a al dini y al dini le levanta las trampas rocas el punto débil de los de los pokémon debilsaurus la hace la viscosa y cambia a choco no quiere que caiga aún y del maíz recibe el terremoto en lugar de choco y lo aguanta perfectamente cambia y sale banano de nuevo recibe puas y dan trampa rocas y lo deja a punto de caer y con ancho chute banano hay debilitado salen los jugos liso pot igual recibe las puas y las trampas rocas y disminuye la velocidad debido al la red viscosa recibe un ancho chute lo cual no es muy eficaz y partida su salida de emergencia para salga su volcarón el cual no lo recibe recibe mucho daño de las trampas rocas se danza aleteo pero solo en pero pero para nada porque la garra umbría acaba con cuca saca serapio volador que es la estrella de avilsaurus el cual puede mega evolucionar y la gestación el celeste ataque tipo normal le pueden causar mucho daño del maíz ya que del maíz es tipo planta parte y serapio volador cambia su ataque tipo normal tipo volador sacanilla hace avalancha y acaba con serapio volador ya que se comen por cuatro del avalancha menos mal que mega evolucionó justo después de recibir la trampa roca sacarle quack recibe daño de las cosas y las trampas rocas y hace rock life pero falla le hace short y gracias a su focus se queda un ps y le hace una avalancha y quack ha desdebilitado ahora sale chelo al campo de batalla y el palín se queda un ps a ver si puede causar derrotar ninja y lo derrotó perfectamente y sale la estrella de dead bones que es volcabrona el cual si un aquajer pero lo aguanta y un crítico pero da pocos ps y usa danza llama para acabar con pelo sale terapio que sugera cross pero sale para saludar a las penas porque volcabrona acaba con serafio de un danza llama de usted demasiado tarde pero al fin consiguió la victoria muchas felicidades a dead bones por su victoria por ganar el campeonato por ocupar el primer lugar y por ser el campeón y también felicidades a evilsaurus por ser el subcampeón del torneo muchas gracias a todos a los participantes por el buen combate y a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo el pokemon que cabe destacar durante el torneo es volcarona en especial volcabrona el cual prácticamente ha arrasado a casi todos los pokemon que se le venían en el camino y por lo visto mega del drilling no se manifestó durante el torneo se quedó ahí en la banca durante todo el torneo roccol hizo su papel de soporte todo el torneo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau